Llegué y le dijo, ya sabes que me va a dar mucha pena lo que te va a decir, pero me tienes que respetar el precio de 19.95, tienes que respetar el precio exhibido. Entonces, pues la verdad es que no se me hace el gusto que no me quieras respetar el precio que viene aquí. Le dije, güey, no es mi p***. O sea, güey, ponte pilas, ponte a revisar las vendas y si le quitan la etiqueta, güey, es tu chamba volvérsela a poner, ¿sabes? Dijo, bueno, lo que te puedo hacer es que te respeto el precio en euros. Entonces ya me acerco a la caja y me dicen como, bueno, son 599. Y yo... ¿Sabes qué? No voy a llevar nada. Quédate con tus cosas. No, se queden callados. Ármenla de p***, gente, si... Sí, literal. Sí, literal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.